Hola, yo soy Montesita, hace años que trabajo en la profesión, que para mí no es un trabajo, es un placer ser estilista y me encantan tus cursos, me encanta la generosidad que tenés con la transmisión de tus conocimientos me ayudaron muchísimo a perfeccionar todo lo que es de coloración y a sacarme dudas que por más que uno tiene muchos años y tome muchos cursos y capacitaciones nunca todo es tan claro a lo mejor y vos tenés esa facilidad de transmitir las cosas muy claras y me das conceptos que hoy aplico que para mí son nuevos así que gracias de corazón y hoy feliz de estar en el aula 4.0 así que nos vemos ahí Hola, soy Isaac O'Higgins, creador de mechas y de coloraciones sanas